El 20 de noviembre, la tienda de telefonía WOM, ubicada en calle Antonio Varas, justo debajo del Hotel Vicente Costanera, fue víctima de un saqueo en medio de los incidentes que ocurrían en el centro de la ciudad. Horas después, era detenido un hombre por su presunta participación en el ilícito, el que quedó, en aquel entonces, con la medida cautelar de arresto domiciliario, lo que en las últimas horas fue revocado por la Corte de Apelaciones, decretando la orden de detención en contra de Cristian Velásquez, de 38 años, quien ahora se encuentra en prisión preventiva. El día de ayer, en horas de la tarde, se logró la detención de una persona de 38 años de edad, con antecedentes policiales, todo a raíz de una investigación que llevó la brigada investigadora de robos, en conjunto con el Ministerio Público, esto ocurrió el día 20 de noviembre del año recién pasado, perdón, en el año en curso, en circunstancia de que esta persona fue sorprendida en robo lugar no habitado, en la tienda WOM, que se encuentra en el centro de la ciudad. A raíz de eso, una investigación por parte de la brigada de robos, se logró determinar la participación como autor de este sujeto, tramitando la respectiva orden de detención, la cual se materializó el día de ayer. Precisamente, el hombre tiene antecedentes penales, y el día de su detención, o sea, horas después del saqueo, Carabineros encontró entre sus pertenencias un teléfono celular que habría sido sustraído desde la sucursal atacada. Bueno, todo eso en la actualidad en materia de investigación. Lo que sí, por lo que se aprecia por las cámaras de seguridad, fueron varias personas, ya identificamos a una, y seguimos trabajando para poder identificar a personas que hayan participado en ese hecho y en otras similares características. El sujeto sustrajo un teléfono celular, lo cual fue recuperado en su oportunidad por Carabineros. En su momento fue encontrado un teléfono celular, lo cual fue remitido a la Fiscalía como medio de prueba. ¿Registra antecedentes? Sí, registra antecedentes policiales por el delito de receptación. Mientras el hombre se mantiene en prisión preventiva, el Ministerio Público y las policías siguen intensamente investigando los hechos sucedidos, ello para dar con algunas luces de quienes habrían participado de los saqueos en el centro de Puerto Montt.